La abogada Marta Patricia Molina dio a conocer que las violaciones constantes a los derechos humanos se están legalizando. Ellos deciden quién va preso y ejemplo de esto no lo vamos a poner desde 2018, sino desde antes que ocurriera esta crisis que se está desarrollando. Y es con este señor que le apodan el cachorro. Él es el primer preso político de toda esta dinastía o dictadura que estamos viviendo. Y simplemente fue una orden del supuesto líder que tenemos y por eso es que está preso. También este liderazgo que se desarrolla en este estado criminal provoca también la aniquilación total de la prensa. Con la única diferencia es que ahora tenemos más redes sociales y más tecnología. Y otra de las cosas que hace este estado criminal o las caracterizaciones es que deshumaniza, al ciudadano. O sea, ya no vamos a ver un ciudadano como portador de garantías, de derechos, de obligaciones, sino que es observado como una estratificación social. O sea, este ciudadano ahora es visto como un terrorista, es visto también como una persona de derecha, una persona que anda haciendo piquetes, o sea, se le pone en calificativo. Ya no es Juan Pérez, sino el terrorista, el oligarca, el derechoso. Y esto lo que hace es que se cosifique al ser humano. Y al cosificar al ser humano lo que se convierte es que las personas pueden agredir, matar, robarle, porque no le estás robando a un ser humano, no estás matando a un ser humano, sino a una cosa. Molina agrega que en el país no existe derecho de Estado. Y tampoco existen instituciones que garanticen a las personas que llegan a poner una denuncia, que van a tener una respuesta eficaz. Entonces, a lo que se va a dar es que las personas desconfíen de los funcionarios públicos porque no existen, no te resuelven. Y entonces, al no haber una denuncia, entonces los robos también van a tender a incrementar porque no va a haber tampoco una persecución estatal hacia esos criminales. Y más bien lo que estamos viendo es que los criminales están siendo puestos en libertad. Ahorita tengo una información que en esta semana están viendo la manera o la trama jurídica que se va a utilizar para sacar a más presos comunes. Y esto lo que trae es que el índice delincuencial va a incrementar. Noticias 12, Darlen Tellez.